Los últimos tres años me he pasado muy mal. El mundo de los artistas muchas veces es contemplado por la mayoría de nosotros como algo maravilloso y nos deslumbran sus elegantes viviendas, carros, joyas, viajes, pero que en muchas ocasiones, en tantos artistas, estas cosas parecen tan efímeras, tan poco duraderas, que pareciera que el inmenso talento que la vida les haya permitido adquirir sea solo el pico de lo que les ha tocado sufrir. Y lo he guardado en silencio como suele ser habitual en mí, pero bueno, yo estoy aquí para contar hoy el porqué de esos tres años y medio donde el público que me ha dicho qué está haciendo, porque no cantas, que dónde te metes. Este es el caso de la gran cantautora española, cuyo nombre completo es María Trinidad Pérez Mirafet Milé y Pascual del Riquelme, que nació en el seno de una familia acomodada, ya que su señora madre era duquesa en el año de 1947 en Murcia. Amores los tienen todos. A muy corta edad, y tal vez por la separación de sus padres, se trasladan a la ciudad de Madrid, donde su niñez es marcada por la nefritis crónica que la postra en una cama durante aproximadamente seis años, en los cuales se desataron una serie de infecciones, por las cuales debió ser operada varias veces de su cabeza, de sus oídos y de su garganta. No hay nada más terrible en este mundo que te engañen tu mejor amigo. Yo grabé el último disco con los Panchos, Maritrini con los Panchos, hicimos unas expectativas de futuro, tres años de contrato. En una de estas operaciones, al doctor se le pasó la mano con los cortes, y le produjo parálisis facial, haciendo que su boca quedara bastante torcida hacia un lado. Mientras se recuperaba de todas estas calamidades, decidió que en adelante se seguiría llamando solo Maritrini, y comenzó a estudiar guitarra. Tomó clases de música para sobrellevar esta difícil situación, componiendo a la edad de 13 años sus primeras canciones. Gracias a su tenacidad, se recupera, y debido a las desavenencias con su señora madre, porque quería ser artista, se marchó de su casa para buscar nuevos horizontes, y con tan solo 15 años de edad, busca la ayuda de unos familiares, y conoce al gran director de cine, Nicholas Ray, director de la película Rebelde sin Causa. Este disco estuvo en el mercado seis meses, es decir, en el mes de enero se retiró del mercado, de la venta, y sin yo no entender el porqué, supongo que sería una falta de fondos, y después me traicionó. Me dejó toda de ver, me quedé tres años en silencio, tres años con un contrato firmado, con lo cual no podía estar con otras compañías de discos. Nicolás le hace una prueba de voz a Maritrini, y queda impactado, permitiéndole presentarse en el club que él dirigía en la ciudad de Madrid, teniendo sus primeros contactos con el público. Ray convence a la española de viajar a Londres para buscar su futuro artístico como actriz, y ella viaja a la capital inglesa, solo que lo de la actuación no se da, por el contrario, conoce al Beatle Paul McCartney, y su amor hacia las notas musicales aumenta más. Maritrini viaja entonces a París, y allí en la capital francesa, se ve inmersa en todo ese ambiente bohemio, codeándose con grandes personajes de la música, el cine y la televisión. En París graba sus primeras canciones en francés, y allí permanece durante 5 años, y a raíz de la muerte de su padre regresa a España, donde graba su primer trabajo discográfico en español. Con canciones como El alma no venderé y guitarra, el álbum se tituló Maritrini, fue publicado en 1969, y la disquera no confiaba plenamente en las capacidades como autora, por eso solo 5 de las 12 canciones son de su autoría, razón por la cual Maritrini decide cambiar de sello discográfico. Se trata de una enfermedad que solo tienen 4 de cada 100.000 personas. Yo tengo una suerte inmensa. Estas cosas pues pasan, aparte que yo entonces no me lo planteé. Dios, lo que hice es que estaba muy sola. Ispavox, una reconocida disquera de aquel tiempo en España, y con su director Rafael Trabuquelli, ponen toda su confianza para grabar el álbum Amores, con éxitos como Un Hombre Marchó, Vals de Otoño, disco que fue uno de los 50 mejores en lengua española de todos los tiempos, permaneciendo por todo un año entero entre los 10 más vendidos. Entonces me tengo que operar de Smositis, se le va al cirujano la tijera, y me deja con la boca mirando para Soria. Todavía estaba estudiando y todo eso. Evidentemente con tus pantalocitos vaqueros, encontrarte con la boca aquí y con el ojo así, pues no, lo que pasa es que lo superé. Un año después llega su segundo trabajo, Escúchame, otro rotundo éxito en cuestión de discos. Después vendrían sencillos como Yo no soy esa, versión en español de la original en francés, publicada casi 7 años atrás. Y con la que alcanzaría el número 1 varias semanas, revolucionarias canciones que la consagraron a nivel europeo y latinoamericano, defendiendo el feminismo como siempre lo había hecho. Después llegarían canciones hechas éxitos como Te amaré, Te amo y te querré, Ayúdala, Recuerdos de una isla, solo por mencionar algunos de ellos. Además de ser autora de canciones y de ser intérprete, una de sus grandes aficiones era correr autos de carreras, pero lastimosamente era una fumadora empedernida. Lo que yo sí creo es, desde muy joven, desde que tenía 20 años, 18, 17, 16, incluso me atrevo a los 14, uno se muere con sus consecuencias, con sus vidas y con sus memorias. En Maritrini estaba demasiado marcado el hermetismo, que siempre mantenía respecto a su vida privada, además de su aspecto al vestir, ya que se cubría completamente con pantalones largos, por lo cual se tejieron muchas teorías extrañas en torno a la artista, como que era hombre, o que le faltaba una pierna y que tenía una prótesis. Sí, pero era un impacto, pero un acto de rebeldía, porque siempre estaba diciendo, como iba vestida de negro, pero la época del franquismo y todo esto. Tal vez para acallar a sus detractores, o para solventar la situación económica que pasaba en esos momentos, pues nunca fue una gran administradora de sus ganancias, decidió posar bastante ligera de ropa para la portada de la revista Interview, causando furor entre la sociedad. Desde siempre todo apuntaba a que era lesbiana, a pesar que nunca habló de ello directamente, pero todo era tras los escenarios. Se aseguraba que su compañera sentimental fue la francesa Claudette Lanza, a quien conociera en Madrid, y al poco tiempo ella decidiera abandonar su esposo e hijo por seguir a Maritrini. Se convierte en su secretaria personal por más de 40 años. La década de los noventas no fue para nada benévola con Maritrini, ya que sacó varios trabajos discográficos que no lograron el éxito esperado. Sucediéndole todo esto, debido a que la artista se negaba a reinventarse, a actualizar sus composiciones con los nuevos ritmos que aparecían en el mercado, quedando bastante relegada. Comenzando la década del 2000, un promotor discográfico le propone a la española grabar un disco con el trío mexicano Los Panchos, en el cual la artista cantaría boleros de Los Panchos y ellos interpretarían algunos de los éxitos de Maritrini. El proyecto le gustó a la española, quien aportó gran parte de sus ahorros y aparte de eso los derechos de sus canciones. Fue el último que grabó, ya que el promotor estafó a la cantante dejándose las ganancias. El resultado estuvo fenomenal y fue bien recibido por la crítica y los fanáticos, hasta que la casa disquera quebró y el disco fue retirado del mercado. Maritrini demandó y entonces, después de un largo juicio, donde la artista no pudo recuperar su dinero, solo recuperó los derechos sobre sus canciones, quedando prácticamente en la ruina. Yo me voy a poner desnuda y me costó muchísimo porque era muy incómodo. Que eso de ponerse en la roca de un volcán con el pompis al aire y pegándote en todo era una cosa tremenda. En el año 2004, es sometida a una delicada operación quirúrgica en la que se le extirpa un riñón. Con la popularidad perdida y lejana, sin apoyo artístico ni económico, se vio obligada a aceptar el ofrecimiento de vivir en una urbanización en las afueras de Murcia, a cambio de ser usado su nombre para promocionar aquel negocio de viviendas. Maritrini falleció en el mes de abril de 2009, víctima de un cáncer de pulmón, preparando un concierto de despedida con el que soñara después de tantos años de lucha y de desilusiones. La prensa exhibía sus comentarios recordando su glorioso pasado, pero solo tocaban en lo más mínimo lo que había sido su injusta y triste última época de su vida. Así pues, la gran Maritrini, una de las mejores cantautoras españolas, con más de 300 canciones grabadas en voz propia y ajena, con su voz melancólica, luchadora de los derechos feministas, había partido sin darle el gusto al periodismo amarillista de saber su verdadera inclinación sexual, y sobre todo en la peor de las situaciones en la vida de un artista, la sociedad y el olvido. Y tú, ¿cuál de las canciones de Maritrini recuerdas? ¿Qué piensas de su vida? Déjanoslo saber en los comentarios.